El arma, importantísima. Toma, Roy, tu arma. Cuando hablamos de comida, los peruanos inflamos el pecho como pavos reales y sentimos que las fibras más sensibles de nuestro cuerpo se activan. Uno, por el precio muy económico, dos, por la cantidad, que es bien servida, y también por la calidad, o sea que cumple los tres requisitos básicos, bueno, bonito y barato. Perfecto. Poseedores de una imaginación culinaria interminable, nos hemos ganado el respeto internacional de los paladares más exigentes. Las causitas, es un plato muy típico de Perú, básicamente una papa amarilla, se prensa, se sancocha, se prensa, se hace una masita, adereciónola con maje amarillo, un poquito de sal, un poquito de ajo por ahí, y aceite. Como si tuviéramos un plan diseñado para invadir todas las cocinas del mundo, nos abrimos paso país por país, hasta ver caer rendidos a los comensales ante tanta exquisitez. Me enteré que acá había un fanático del pisco, pisco sour, macerado con maíz morado, lo llamamos señor de los milagros. Pero ya no solo es la comida popular la que degustan los extranjeros, ahora la fina comida gourmet también la escogen a la peruana. Ahora Matías va a comer magre de pato, jugo de panca, con perfume de aje amarillo y guacatay. Acompañanos por este tour culinario que recorrió 5 restaurantes peruanos en Buenos Aires, la mayoría en la exclusiva zona de Palermo. Aprecie el arte de cocinar bien, y siéntase orgulloso de lo que algunos compatriotas están logrando en la tierra de los buenos lomos. A todo el mundo que le digo que estoy haciendo un reportaje sobre restaurantes peruanos gourmet en Buenos Aires, me dicen, tenés que ir a Osaka, che, tenés que ir a Osaka. Lo busco, lo busco, y no encuentro el famoso Osaka. Estamos aquí en Palermo, en las calles Fitzroy, con Soler, y finalmente encontré a Osaka. ¿Qué tal maestra? ¿Hace cuándo que está Osaka acá? Hace dos años ya, dos años, un poquito más. ¿Y el número uno ahí de frente? El número uno el año pasado, y para full, se reserva con varios días de anticipación. A ver, vuelvo a repetir la comanda, señores. ¿Está en el cocido con arroz, está ahí, oído? A su madre, todos contestan. Todos contestan. ¿Oyeron? ¡Oyeron! Ahora, vamos a hacer esto ahí, vamos a decir, ¿oyeron? ¡Oyeron! Ahí está, está en la test, está en la test, como muchachos, está bien. Cuando hablan de Osaka no es nada comida japonesa, es comida peruano-japonés. La gente, más que nada, viene acá por el restaurante peruano-fusión. A Osaka. A arrasar, a arrasar. ¿Qué vamos a preparar ahora? Un ceviche caliente con una piedra. ¿Ceviche caliente? Ceviche caliente. Eso en Perú no se ve así nomás. Lo bueno es que no hace calor acá en la cocina, ¿no? Esta es la piedra caliente, supuestamente que va a cocinar a todos los maricos que están acá dentro. ¿Cuánto tiempo estuvo esa piedra calentando? Supuestamente una media hora. Quema, quema queso clave. Aprobado. Aprobadísimo. Así paseando me encuentro con unas bellas damas aquí. ¿De dónde son ustedes? De Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Qué ha comido hoy día? Estuvo de lío. Lo que sé. ¿Pero estaba rico o no? Buenísimo. ¿De dónde? ¿De Perú? De Perú. Sí, también. ¿De qué parte? De Lima. Qué bonito. ¿Te ha ido a Lima o no? No, al Cabello de Inca. Yo la invito a Lima. Ah, vamos. Sí, la llevó a pasear. De Chocorta. ¿De dónde viene, señora? De Tucumán. De Tucumán. ¿Qué le pareció la comida acá? Exquisita, más. La primera vez que vengo a comer este tipo de comida, me encantó. Me encantó. Es un pisco, porque es pisco peruano. Eso, lo que nos encanta escuchar. ¿Cómo nos conocen? ¿De dónde es el pisco? Peruano. Salud con todos. Señor de los milagros, bendito seas. Aprobado. Con ese señor de los milagros te vas al cielo. Gracias. Gracias. Gracias.